Quisiera informar que Chile ha decidido demandar a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia por el caso del río Silala. Chile se anticipó para defender nuestros intereses, para tener certeza jurídica y de modo que quede bien establecido que este es un río internacional. De modo que la demanda Chile ya la presentó. Ahora bien, luego sigue el paso de la memoria y eso dependerá de las partes en conjunto con la Corte que determinen el plazo para la presentación de la memoria, que es el desarrollo de la demanda que ya ha sido presentada. Hemos hecho estudios técnicos, hemos tomado estudios técnicos que vienen de antes, que se hicieron en la administración pasada, de hecho, que han sido muy útiles para fundamentar nuestra demanda, de modo que este es un trabajo de largo aliento. Una demanda nos interpone de un día para otro. Se desarrolla, se consulta, se tiene que estar seguro de nuestros argumentos, porque aquí vamos para ganar esta demanda. Gracias. 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 Gracias.